Les damos la bienvenida a este espacio de FSI, donde compartiremos algunas preguntas. ¿Les gustaría participar? ¿Qué dicen? ¡Sí! Sean todos bienvenidos. La trivia en esta ocasión tiene tres preguntas y cada una es de opción múltiple para dar respuesta. Recuerden que pueden dejar en los comentarios la respuesta a cada una de las preguntas y así participar con nosotros. Para empezar, le damos la bienvenida a nuestro participante. ¿Saben quién es? ¿Quién cree que sea? ¿Quién será? ¡Vamos! ¿Quién es? Acá se los presento. Sigue. Vamos con la primera pregunta. En las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, ¿cuál es el órgano de mayor poder de decisión? Adelante, revisa bien tus opciones de respuesta. Sí, 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 sí. ¿Será la opción A, ciudadanía o la B, el director o presidente? ¿Quizá la C, la asamblea o la C, la asamblea o la D, junta directiva? ¿Puedo pedir la ayuda al público? Perfecto. Les pido su apoyo. Déjenme su respuesta escrita en los comentarios. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Por favor, ayúdenme con esto. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Quiénes conforman la asamblea general de las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro? Acá están las opciones de respuesta. La A, los particulares, es decir, que no están asociados. O la B, los asociados. ¿Será la C, el gobierno o la D, la ciudadanía? Yo creo que es la A. No, espera. La D. Ay, no sé. Ay, ¿qué hago? ¿Qué dicen? ¿Le pueden ayudar? ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta correcta? Sí, por favor. Por favor, seleccionen la correcta. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Por favor. ¡Vamos, vamos! Ahora, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las funciones de los órganos directivos como juntas directivas o consejos directivos? A continuación, se mostrarán las opciones de respuesta. La A dice que es controlar, vigilar y orientar la organización. La B dice que es gestionar y ser remunerados. La C que es dar órdenes y ser los jefes. La D, que es llevar la contabilidad y fiscalizar. ¿Será la C? No, la B. ¿Cuál será? ¿Cuál es? No sé. No sé. Claro que sí. Ahora les pido a todos los que nos están viendo que en su respuesta a través del chat. También lo pueden hacer a través de los comentarios y así ayudar a dar la respuesta. Vamos, escríbanos por el chat. Vamos, escriban en el chat. Sí, vamos, escriban en el chat. Escribe, escribe en el chat. ¿Cuál de estas opciones es? Escribe, escribe, escribe en el chat.